Y el Ministerio de Salud de la Provincia de Los Santos recuerdan a personal de la institución que perdieron la vida en la lucha contra la COVID-19. Hasta el momento se han registrado 25 defunciones por el virus, de los cuales dos fallecieron este año. Actualmente la provincia tiene 45 casos activos. El Ministerio de Salud y el gobierno nacional estamos haciendo un homenaje cóstumo a ese personal, principalmente de salud, que fue caído ante esta pandemia, luchando por salvaguardar la vida de los pacientes. Y va la forma a todas esas personas que han sido víctimas del COVID-19 en el BNN. Recordemos que como hubo reapertura hace dos fines de semana atrás, de los fines de semana se terminó la cuarentena, puede ser un reapunte que tengan los casos. Sin embargo, nosotros hemos seguido buscando esos pacientes asintomáticos para evitar que se den esa infección y ese rebrote en la provincia de Los Santos.